La COP16 es un encuentro de las partes donde todos los países del mundo se encuentran a tomar decisiones sobre la biodiversidad y sobre la política mundial del medio ambiente. Este año se realizará en Cali y como nuestro municipio es la primera ciudad de las aves en Sudamérica, Santander de Quilichao será parte de esta conversación. Desde nuestro municipio, desde Santander de Quilichao, queremos agradecerle al mundo por tener en cuenta a nuestro país, a Cali, para este encuentro tan importante de la biodiversidad, del tema climático, de lo que tenemos que heredarle a nuestros hijos en cuanto a la naturaleza. Y por eso estamos dispuestos a hacer y a poner todo nuestro corazón para cuidar la biodiversidad como esta, en donde Santander de Quilichao tiene más de mil hectáreas en la Reserva Natural Muchique Los Tigres, que es una reserva que va a permitir que el mundo, con sus pequeños aportes, vaya mejorando en su tema medioambiental. Este es nuestro momento, la COP16 no es solo un evento, es nuestro compromiso por la vida del mundo.